Círculo Culo con culo, nalgas, venga No, ese man está muerto, mano Culo con culo, mano, se está cerrando ¡Ya lo vi! ¡Contacto! ¡Aquí! ¡Contacto ahí! ¡Tiren, tírenle, tírenle, tírenle! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Ejecuten, sin hue puta! ¡Muerto, no joda! ¡Batido! ¡Excelente, no joda! ¡Miste! ¡Estaba irán cagados, mano! ¡Súbase en el helicóptero, no joda! ¡Jueganse y esa mierda que se lo merece, no joda! ¡Sigue la cabulla! ¡Excelente, no joda! ¿Quién va para arriba primero? ¡Excelente! ¡Y Marley, mire, agarra el cuerpo de Marley, amárrelo! ¡Eso, ahí va a Marley! ¡Qué güey de último, no joda! ¡Amarra el cuerpo de Marley ahí para que suba, no joda! ¡Ah, Marley, seguro era... ...una por la lecha y la otra por la lecha! ¡Seguro mató confianza, excelente! ¡Esa verga espectacular! ¡Mire esa verga! ¡Joda, el nalga! ¡Bug de Buckingham! ¡Me sudaron las nalgas y las axilas al mismo tiempo, compañero! ¡Mire, te estoy ensangrentado el tabique y todo, compañero! ¡Sí, vente! ¡Ganámonos, no joda! ¡Hemos ganado dos, no joda! ¡Chuto! ¡Ganámonos, no joda! ئ...